El golazo de Nicolás Castillo que le dio la victoria a los Pumas ante Pachuca en su debut en el Apertura 2017 sorprendió a propios y a extraños, tal es el caso de Héctor Moreno, jugador de la Roma de Italia que surgiera de la cantera universitaria. Moreno se encuentra en los Estados Unidos para la gira de pretemporada de la Loba en la Unión Americana, donde se medirá alta a Tanjam y Juventus, por lo que se tomó el tiempo para ver el encuentro de sus Pumas, además de publicar un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Claudio Bravo, guardameta del Manchester City y compañero de Castillo en la selección de Chile, aprovechó su cuenta de Instagram para felicitar al atacante andino por su gol conseguido ante Pachuca.